Saludos mi gente, bueno el día de hoy te voy a mostrar algunos de mis Dendrobiums, cómo cuidarlos, los diferentes tipos de Dendrobium que hay, bueno que tengo en mi colección, verdad, como puedes ver aquí tengo varios, algunos tienen su nombre, otros no, ¿qué pasa? cuando usted los compra en las tiendas, aquí en los Estados Unidos las puedes comprar en Home Depot, las puedes comprar en Lowe's, y en su mayoría no tienen el nombre específico de la orquídea, entonces si se la compra a un vivero, a un coleccionista, entonces sí tiene el nombre, y bueno como puedes ver los Dendrobium en su mayoría se caracterizan por estas cañas largas, como puedes apreciar aquí, y las flores las echan desde arriba, ven, ahí tú puedes ver dos varitas secas, que ya bueno le corté porque no es necesario dejárselas, y bueno, también se caracterizan por florecer fácilmente, y también son bien resistentes al maltrato, digo yo, sabes, si se te olvida echarle agua cuando requiere que se le eche el agua, fertilizante, son muy resilientes, y bueno, esta que tú ves aquí es una de las comunes, que tú encuentras en los supermercados, en los viveros, en las tiendas de herramientas como Home Depot, de materiales, ¿verdad? como Home Depot, como Lowe's, y bueno, esta de aquí es una que huele a miel, y por eso la compré, la compré por el aroma que produce las flores, una flor amarilla, hermosísima, hermosísima, pero pues la compré por el olor, porque me fascinan estas orquídeas que tienen pues estos aromas exóticos, como lo es el aroma de la miel, me encanta, y bueno, la estoy cuidando, me costó algo carita, no te lo voy a mentir, aquí puedes ver el nombre completo, que es Dendrobium chrysotoxum, y las flores son así, amarillas, y como les digo, con un aroma exquisito, una orquídea que a mí me encanta, y bueno, la tengo en muscos, la riego una vez cada ocho días más o menos, la tengo en un lugar donde le da bastante claridad, ¿verdad? Bueno, esta en específico está bajo luz artificial, si no tuviera luz artificial, la pondría en la ventana del este, más o menos, este, o hasta el sur, donde le dé bastante claridad indirecta del sol, ya saben que no se le puede dar luz directa del sol, porque la va a quemar completa, y te la puede matar, y bueno, como puedes ver, tiene el típico, pues las cañas, y los ceodubos son como alargados, y florecen desde arriba, también, como puedes ver aquí en este ejemplo, miren, aquí, pues de aquí, ella floreció, yo le corté ya la vara seca, hermosísima, si puede conseguirla donde usted vive, se las recomiendo, porque le va a encantar el aroma de esta orquídea, y lo fácil que es para cuidar, esta de acá, es muy peculiar, ¿verdad? Porque la forma en que tiene las hojas, es muy diferente a los otros, el dendrobium que tengo, como puedes ver, es más ancho, y solo tiene una hoja por siado de bulbo, ¿ven? Una sola hoja, esta también, echa unas flores hermosísimas, aquí te voy a mostrar el nombre completo, como puedes ver, es dendrobium agregatum, y las flores son muy, muy parecidas al otro dendrobium que te mostré al principio, y bueno, hermosas, también tiene fragancia las flores, te voy a mostrar cómo son ahora, como puedes apreciar, son hermosísimas, amarilla, un amarillo bastante hermoso, para las personas que les encanta el amarillo, esta es una orquídea que deberías adquirir, ¿verdad? Y no es tan difícil de cuidar tampoco, la tengo en trocitos de madera, la riego una vez a la semana, su fertilizante ya saben que es el 15, 15, 15 o 20, 20, 20, y como todas mis orquídeas las tengo bajo luz artificial, pero como ya les había dicho, la puedes poner también en una ventana que de hacia el este, que de bastante claridad en directa del sol. Y bueno, esta de aquí es muy particular, esta es la famosa, el dendrobium nobiel, es un dendrobium que es muy famoso por las flores que echa, echa bastantes flores, también tiene una fragancia bastante leve, pero al igual rica, ¿verdad? Una fragancia floral. El problema con esto, con este tipo de dendrobium, es que hay que darle un tiempo de reposo durante el invierno, ¿y qué significa esto? Bueno, vamos a reducir la cantidad de agua que le estamos echando, al igual que fertilizante, porque ella va a entrar, va como a invernar más o menos, va a estar en reposo, y no necesita que le echemos agua cada rato, ni tampoco fertilizante. Y eventualmente, ya para primavera, uno vuelve a echarle agua, echarle fertilizante, y vuelve a crecer, a florecer y todo. Y bueno, esta de aquí, como puedes ver, es muy interesante, porque yo la trasplanté en solo carbón, como puedes ver, y está bastante bien, como puedes ver, tiene muchas, muchas raíces nuevas, desarrolló bastante, pues, el nuevo crecimiento, que es este de acá, miren, hermoso, de aquí es donde me va a florecer. Ellas también tienden a florecer hasta dos veces, tres veces, del mismo, de la misma caña, del mismo cedo vulvo. Entonces, muy impresionante, ¿verdad? El desarrollo de esta, como usted puede jugar un poquito con el tipo de sustrato, con tus orquídeas, no necesariamente tiene que ser trocito de madera o musgo, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos esta de acá, que me encanta cómo va desarrollando esa caña, es bastante gruesa, es bastante saludable, está bastante saludable, entonces me va a echar bastantes flores, pienso yo. Esta de aquí la compré en Lowe's, la compré en una bolsita, y está bastante bien, bastante hermosa. Este es el nombre de ella, no sé si lo pueden ver bien, pero es una orquídea, una dendrobium, que echa unas flores bastante grandes y rosita, color rosa. Me impresionó eso de que, porque la mayoría que tengo es blanca o amarilla, diferentes colores, pero no rosa, conseguí esa, que me encantó la flor en la foto, y bueno, la compré. Esta de aquí es otra, que no tiene, esta sí no tiene nombre, como les digo, algunas o muchas de ellas que usted compra en estas tiendas de jardinería, no traen su nombre. Pero bueno, está en Musco, la digo una vez cada, yo diría 8 a 9 días en Musco. Esta de aquí, miren, es la blanca, está hecha unas flores blancas. Y también les quería hablar, qué pasa si su dendrobium pierde todas las hojas. No pasa nada, mi gente. Ellos tienden a botar las hojas, especialmente cuando están en tiempo de reposo. O cuando hacemos cambios abruptos, cuando las trasplantamos a otra maceta. Especialmente esta de aquí estaba en mal condiciones, en el vivero donde la compré, me la traje, prácticamente la rescaté. Y miren, la seguí cuidando a pesar que se le cayeron todas las hojas, y me echó este nuevo brote, como puedes ver. Miren aquí, vamos a acercar la cámara para que usted pueda ver bien ese brote y esas nuevas raíces que están saliendo. Entonces de aquí, cuando este brote se desarrolle, me va a florecer. Entonces, y como puedes ver, la tengo en fibra de coco. También tiene, pues, un poquito de carbón, que es muy bueno para absorber toxinas. Y está feliz, mi gente, está feliz. Por eso que no se alarme, no se asuste si su dendrobium pierde las hojas. Siempre y cuando usted vea que la caña todavía está verde, usted siga cuidándolo, que eventualmente le va a echar una caña nueva con hojas. ¿Verdad? Y bueno, eso era todo, mi gente. Quería mostrarles rapidito, pues, todos los dendrobium que tengo, que sí los recomiendo especialmente para principiantes, para personas que no tienen mucha experiencia con orquídeas. Espero, pues, que les haya gustado este video. No se olvide compartir, comentar, que me ayuda mucho. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.